¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este subcanal, yo soy Fernando Carramona, y esto es El Defensor, la verdad. Hoy vamos a platicar acerca de los avances que han habido en las investigaciones de este caso, y que, pues, casualmente, no han habido más que una que otra detención sin ton ni son, sin gran evidencia, y los días pasan, las horas pasan, y cada minuto que pasa, Alfaro se vuelve un sospechoso más, porque él prometió que iba a haber castigo y que se iban a llegar hasta las últimas consecuencias, y que no iban a descansar hasta detener a los culpables, ojalá, si fuera, cuando se tratara del pueblo, pero no, resulta que ya poco se se mueve, le apuestan al olvido, y no porque yo quiera que se haga justicia, al final el Señor se buscó lo que, lo que se encontró, pero sí me gustaría que se aclarara los negocios, los vínculos, eso es lo importante. Y, por supuesto, vamos a platicar el mensaje que da un giro en toda esta historia, una llamada o mensaje, no han aclarado bien, pero desde un teléfono comprado en el Oxxo, donde le hacían saber a Alex Gober, que, pues, o trabajaba con ellos, o trabajaba con ellos, o no había de otra. Entonces, esto es algo que, que sí, es algo muy interesante. Vamos a primero a ver, precisamente, las bravuconadas de Alfaro, no vamos a parar hasta encontrar a los verdaderos culpables. El gobernador de Jalisco explicó que se mantiene fuerte presencia policial en Puerto Vallarta, sí, pero se necesitaba desde mucho antes, porque los turistas, los que viven ahí, y demás, necesitaban esa seguridad que el Señor no les dio jamás, hasta el momento en el que ya le reventó todo. Luego, se le ha decir que el crimen de Aristóteles, un desafío al Estado, no nos van a doblar. Eso fue lo que dijo, pues, está perfectamente doblado, porque ni una cosa ni otra no agarra a nadie, no detiene a nadie, por ahí uno que otro, es lo único que ha sabido hacer. Y aquí están las notas que empiezan a salir, donde dice, días sin justicia. Alfaro no ha logrado ninguna detención de alto impacto relacionada con lo ocurrido. A la fecha se reportan sólo tres, una por cohecho y dos por encubrimiento, es decir, a los de abajo, que lo más probable es que terminen saliendo, porque no tienen pruebas, ni siquiera las cámaras del restaurante no están como van a probar, como van a probar solamente por testimonios, eso es muy poco probable. Entonces, realmente Alfaro se empieza a querer desesperar, porque él necesita dar un golpe que lo catapulte como al Salvador, el que se encuentra justicia, lo cual no ha sucedido. Y aparte se le ve como un encubridor más, ¿no? Entonces, ustedes saben, ustedes saben, cuando le pasa a algún político, luego, luego, van y detienen a los responsables y luego, luego. Acá no ha sucedido eso. Es una metida de pata tras otra, una tras otra, una tras otra. Entonces, dice, a pesar de los avances que dice que tiene la Fiscalía Estatal, la dependencia, nomás no ha podido dar con los autores materiales ni intelectuales de esto. O bien, ellos lo saben, no se quieren meter con los meros meros. O bien, pues también tienen vela en el entierro. Así de simple. Por ahí le catearon el departamento, aseguraron unos vehículos, pero nada más. Es todo. El encubrimiento dice, las dos detenciones tienen que ver con esto, Distrito 5. Por ahí metieron a la cárcel a una modelo. Luego tienen a otro que no han dicho nada respecto a él, un ex colaborador del ex gobernador, que lo tienen ahí escondido, pero no han dicho nada. Uno que se peló a Texas. Esta es la mujer, la que detuvieron. Aquí tenemos algunas fotos de la mujer. Es todo. Se sabe más de las amantes que de otra cosa. Y es todo. O sea, muy bonitas fotos y demás, pero pues ¿de qué nos sirve que esta mujer esté ahí metida? O sea, es todo. Y es lo que supuestamente era la capitana de meseros y tantán. Era lo único que hace, ¿no? Y que fue la que ordenó que se limpiara todo. Pues sí, pero ¿quién más? Ella por sí sola lo ordenó. No creo. Entonces, bueno, pues cada minuto que pasa, como decía, no se puede localizar nadie y cada vez más se hunde más este pelón. Ahora bien, entramos a esta columna donde dice, hubo una segunda contra el entonces gobernador Sandoval, enviada desde un teléfono comprado en un oxo. La advertencia iba dirigida a él y a los miembros de su familia en su primer círculo. Dicen que Sandoval la diseñó por completo. Y entonces, ¿qué pasó? Bueno, pues entonces empezaron a ir por los demás miembros de su gabinete. Tan es así que intentaron ir por Nájera, que era el cargado de la seguridad. Se alcanza a escapar y hasta ahí. Pero esta nota nos da un poco más de detalles, porque, por ejemplo, aquí habla un poquito acerca de las anteriores advertencias que había recibido. Pero resulta que el primer mensaje que recibe fue cuando apenas era gobernador, tenía poquito, recibe el primer mensaje, apenas tomó posesión del cargo a través de una carta que dejaron en la casa del entonces fiscal Luis Carlos Nájeras, por el que intentaron ir después. En la misiva, se le pedía o se le exigía nombrar un intermediario para ponerse de acuerdo para trabajar a la vez que ofrecían disminuir la delincuencia. Pero no respondió nada porque él ya trabajaba para otros. Yo se los he comentado aquí en varias ocasiones. Él trabajaba para otros. Y quien sí trabajaba para estos mismos era su padre, quien seguramente estaba detrás de esto. Y al final, pues, qué triste esto que pasó. El propio papá terminó ahí inmiscuido. Y luego dice, luego, una semana después de esto, de que no respondió, pues, se fue el primer secretario de turismo, que habían descubierto que realmente era trabajador de otro grupo, ¿no? Y incluso aquí lo dice, que lavaba dinero para alguien más. Después de esto, ya entra lo del OXO. Dice, posteriormente, el entonces comisionado de seguridad pública, Alejandro Solorio, también le tocó por ahí lidiar con algo muy feo. Luego vino una segunda, que es ya la del OXO. Pero aquí, según esta nota, sí fue a través de una llamada telefónica, que también desdeñó. Y entonces ya fueron por Nájera. Entonces, pues, ahí está. Una tras otra, una tras otra. Pero nada más. Entonces, cada vez que, como les digo, cada vez que pasa un segundo, Alfaro se vuelve un sospechoso más, a pesar de que diga y desdiga y prometa y desprometa y jure y perjure, la cosa es que no ha habido nada más. Mutis, como que no le conviene meterse mucho al tema. El show ya lo hizo. A la esposa del exgobernador también no le conviene que se le mueva el asunto. Por eso no presiona. Porque ella está bien así. El señor ya llevaba mucho tiempo viviendo con otras fulanas. Una de ellas es exdelegada, por cierto, de la Sede Sol. Bueno, en la verdad, entonces Sede Sol. Y dicen que se metió con Mir. Y aparte la novia que tenía. Y luego la amante con la que andaba en Puerto Vallarta. Y así nos podríamos ir. Eso es todo. Les digo, se saben más de sus mujeres que realmente de la delincuencia. Entonces, esto es algo que, sin duda, va a pasar como otro caso colosio más. Así, en pocas palabras. Y así podríamos enumerar los otros casos que también han habido un montón, como el caso Guerrero, y que nada más se saben algunas piezas, pero nunca terminan por encontrar las que restan del rompecabezas. Entonces, a ver, me gustaría que hiciéramos apuestas. ¿Ustedes creen que el pelón lo oculta deliberadamente o su equipo es tan ineficiente que nunca va a llegar a la verdad? ¿O creen que de plano tiene mucho miedo y mejor no le quieren remover? Porque el siguiente es Alfaro. Eso ya lo hemos dicho en numerosas ocasiones. Entonces, eso va a ser muy interesante. Vamos a ver. El primer mes es como que el más importante, pero hasta ahí. Amigos, pues, de esta manera llegamos al final de este video. Déjame unos comentarios. Lo que sea que opinas, dame tu like, comparte mi video y suscríbete a este canal. Yo soy Fernando Carmona. Nos vemos hasta la próxima porque recuerda que la verdad no será libre.